El representante a la Cámara por el Departamento del Cesar, José Eliezer Salazar, está en el centro de una polémica por una proposición que busca la construcción de una nueva sede del Congreso de la República por un valor de 120 mil millones de pesos. Esta iniciativa ha generado revuelo debido a la alta inversión en medio de la crisis económica que atraviesa el país. El representante a la Cámara, José Eliezer Salazar, está en el centro de una polémica por una proposición que busca remodelar las oficinas de los asesores parlamentarios en Bogotá por un valor de 120 mil millones. Esta iniciativa ha generado revuelo debido a la alta inversión en medio de la crisis económica que atraviesa el país. La controversia surgió en medio del debate sobre el presupuesto nacional, que el Senado ha rechazado. En un intento por resolver el impase, los presidentes de las comisiones económicas del Senado y Cámara fueron convocados a una reunión privada en la Casa de Nariño para escuchar propuestas del Gobierno Nacional. CNC Valledupar intentó contactar a Salazar sobre la proposición denominada Ampliación y Fortalecimiento de Espacios Físicos de la Cámara de Representantes Bogotá, pero él se negó a comentar. Sin embargo, Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara de Representantes, considera que la iniciativa es necesaria debido al hacinamiento de los asesores de los congresistas. La situación ha generado un gran debate sobre la priorización de recursos en momentos de crisis económica. ¿Es justo invertir 120 mil millones en la remodelación de oficinas mientras el país enfrenta dificultades financieras? La opinión pública está dividida y se espera que la discusión continúe en las próximas semanas.